Oye, mira, y bueno, en la otra pifia, este, pues una congregación gandaña, ¿no? Que se da al poniente de Mexicali, donde no terminaron por pagarle al dueño el lugar. Sí. Le decían que Dios te lo pague. Sí. ¿No? Que Dios te lo pague. No, es mucho dinero, no me lo van a dar. Que es un millón y... 1.8 millones de pesos le termino. Casi dos millones de pesos. Vamos a escuchar a la persona afectada, que es un constructor, el conocido constructor de la ciudad. Y esto es lo que dice al respecto sobre el caso. Un pequeño fragmento, vamos a poner. Hablando pacíficamente, a los últimos meses que no me contestó, ya le subí un poquito de tono, porque al final de cuentas soy ser humano y somos personas y no porque sea pastor voy a permitir que venga y lucre con mi fe y con el patrimonio mío y de mis hijos y de mi familia. Entonces, yo por eso es que me fui a las instancias correspondientes, le puse una denuncia por daño en propiedad ajena, la cual pues procedió, porque al final de cuentas aquí estamos ahorita, nos van a dar permiso de embargar aquí lo que esté dentro de la iglesia porque se comprobó que sí me hizo daños a mi patrimonio. Pues eso es más que nada lo que quiero yo exponer aquí y pues ahora sí que tengan cuidado todos los cristianos. Y él lo dice el constructor, ¿no? Tengan cuidado porque están aprovechándose de la fe de las personas para no pagar, villas. O sea, a gusto, ¿no? Príncipes, ¿no? No le estaban ahí. El constructor Armando Tannery, que es el que pues reclama esta situación porque lo que, según lo que señalaba porque la entrevista es un poco más amplia señala que él como religioso primero le prestó digamos por un tiempecito esta zona, este terreno ahí por la Laguna México le dijo construye y es más le dijo yo te voy a construir y te voy a donar un dinero para que aparte de construir tengas para iniciar la operación y el el representante de la iglesia de nombre Ezequiel Madrid según Eleazar perdón Eleazar Madrid según el pastor le dijo claro encantada la vida que me des ese dinero que me construyas y que des todo para para aumentar la fe que pasó pues no le pagó nunca ni renta le causó daños y destrozos en el inmueble y cuando le dijo oye pues es que ya creo que debemos arreglarnos ya está un poquito más encaminado esto no te voy a pagar ni un peso y hazle como quieras y si me desalojas te vas en el infierno hazle como quieras porque ahora ya Dios no te va a pagar el diablo va a ir sobre ti cuídate en las noches te va a jalar los pies y al final prácticamente dijo eres estás fuera de la iglesia y ya tú ya no perteneces al rebaño porque pues me estás corriendo no sigan estos líderes eclesiásticos patito chafas no este que precisamente se enriquecen de la fe de las demás personas no todos son así obviamente como estos como este señor Ezequiel Eleazar como este señor Eleazar pues realmente no lo sigan obviamente hay congregaciones muy buenas y todo independientemente de la religión que profese usted acá es la religión cristiana pero si inmediatamente ve esa raza que es pues más que con mi ayuda de la gandaña y pues bueno hay 1.8 millones de pesos está obligado a pagar esta persona este representante eclesiástico 1.8 millones de pesos por los daños ocasionados embargaron el inmueble le dejaron como garantía la propiedad de muchas cosas de la iglesia y pues hasta que paguen te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia esta es la pifia del día